Se preguntarán que están viendo, miren, es carne molida, son 3 cuartos de carne molida, que son 750 gramos, entonces es menos del kilo. Yo voy a hacer unas albóndigas, pero en esta capsula, acuérdate, bienvenidos a Fat Videos, esta es con Tomiga Fabi, aprendiendo a cocinar. De hecho, yo te voy a enseñar la capsula, yo te digo como prepares tu carne para que hagas tus albóndigas. Y también, para que la rellene de huevo. Ok, vamos a empezar a, lo voy a hacer primero así, para que veas que es un huevo. Ok, ya esparciste, es un huevo nada más. De arroz, vas a agarrar lo que es un puñito de tu mano, lo vas a espolvorear, y ahorita vamos a ver cuánto arroz queda, son como, a ver, 4 puñitos. Como son 3 cuartos de carne molida, de hecho esta es carne molida pura de res, no le pongo de puerco. Porque acá a la familia, a mi familia no le gusta ni a mi la carne de puerco, pero también le puedes poner, pues, 200, a lo mejor 300 de carne molida de res, y otros 350 de carne de puerco. La puedes hacer de las dos carnes también, pero a mi no me gusta la carne de puerco, de muy poco. Entonces, aquí tiene 750 de carne de res, ajá, que te la den guarita, suavecita, bonita, así como está esta. Le pones un huevo todo completo, 3 puñitos o 4 de arroz, ajá. Esta es la sal, vamos a ponerla en la sal, ajá, a modo de que no se sale, ajá, vamos a ver. Ya que tengas todo, ajá, acuérdate, estás en Fazvideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabia a cocinar, los invito a que suscriban a mi canal, soy un corazón rojo. Gracias por su apoyo, gracias por el apoyo de ver mis cápsulas, se los agradezco. Ajá, acuérdense, ojalá que este domingo sea un domingo feliz y todos los venideros, que la semana que empecemos la empiece sin estrés, acuérdense, hay que vivir sin estrés y hay que ser felices, acuérdense. Si estás en Fazvideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabia a cocinar, te repito los ingredientes, fue 750 de carne molida de res, 3 puñitos de arroz, y esta es una cucharada, este, cafetera, ajá, tú vas a ver y vas a considerar la sal que coma tu familia para que le pongas a lo que es este, la carne molida. Acuérdense que mucha sal a la mujer le retiene lo que es agua, ajá, y es malo para tu familia. Bueno, yo voy a meter mi mano, está limpia si se fijan, para revolver la carne. Acuérdense que como mamá de casa tienes que tener higiene, mucha higiene para preparar. Ajá, mi mano está limpia y vamos a empezar a revolver los ingredientes que te dije, un huevo, 3 puñitos de arroz y la sal. La sal es al gusto, es como tú la pruebes, acuérdense, no debe de quedar salado. Acuérdense, estás en Fazvideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabia a cocinar, los invito a que se suscriban a mi canal y las invito. Que me sigan, acuérdense que Fazvideos y aprendiendo con tu amiga Fabia, siempre suben un video diferente, un video diario, ¿verdad? Mira, si te fijas ya está, ve como queda. Entonces vamos a probarla. Ya está. Entonces lo que vas a hacer, te voy a enseñar, lo que vas a hacer, vas a agarrar con tu mano. Vas a empezar a hacer, esta carne la vas a dejar reposar como media hora. Pero acuérdense que esta carne ya trae el huevo y ya trae este, lo que es este, ¿cómo se llama? El huevo, el arroz y la sal. Entonces vas a empezar a hacer tus bolitas. Bueno, de hecho nada más es, te muestro, ¿no? Mira, esta es la bolita. Así te quedarían de este tamaño tus salbóndigas. Pero acuérdate que por acá, o sea, estas salbóndigas van a estar rellenas de huevo. Ajá, venga. Qué bonita se ve. Bueno, mira, acuérdate que lo tienes que hacer con tus manos limpias. Ajá. Ahí está la albóndiguita. Ajá. De este lado puse siete huevos a cocer. Ajá. Tienen que estar duros, 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 duros. Porque ese huevo le vas a quitar la cáscara, lo vas a partir en pedacitos y a esta albóndiga se lo vas a poner adentro. Ajá. Acuérdate, estuviste en Fazvideos y aprendiendo con tu amiga Fabi. Acuérdense. Vivan sin estrés y sean felices, se los decía su amiga Fabi. Que tengan buena tarde, bonito comienzo de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye.